El chupacabras es un mítico ser representado de diversas maneras, sin embargo todas poseen características similares. A continuación te presento un vídeo impactante que ha circulado por las redes hace algún tiempo, en donde encontraron el cadáver de un supuesto chupacabras. La verdad es que el cadáver corresponde a un espécimen desconocido hasta el momento. Pon mucha atención al vídeo y por favor recuerda dejarme tu comentario. Entonces, el olor fue, ahora sí que el olor fue el que me fue trayendo. Ah, huele horrible. Cuidado, cuidado, cuidado. Todavía huele un poco, todavía huele. No, huele mucho. No, esto ya no es nada de cómo está oliendo. Cuando yo vine lo encontré no se podía ni estar aquí cinco minutos, salía uno vomitando, tosiendo y todo. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso fue Octavio. Ahí tienes. Y ese no es mi animal. No, este no es ni un perro, ni forma de cangón. Nada, no tiene, tiene forma humanoide. Ve, apesta horrible. El tamaño, el tamaño de las patas es increíble. Pareciera que fueran... ¿Ve? Yo no había visto algo... Parecen manos humanas. Es horrible, pero de verdad... La violencia, pues, ya sabrás, ¿no? Las quejas aquí. Ve los colmillos que tiene en la cabeza. No había visto yo colmillos de ese tipo, ¿eh? Uno, dos, tres. Nueve. Y uno muy grande, diez. Pareciera como si hiciera las incisiones. ¡Qué colmillo! Esas son navajas. Huele horrible, cuidado, ¿eh? No lo vayan a agarrar con... No lo vayan a agarrar sin guantes con la mano, ¿eh? La cabeza. Los dientes. ¿Esto es como yo? Es un colmillo. ¿Esto es como yo? O sea, esos dos son colmillos. Ve, qué impresión. ¿Tú habías visto algún animal que tuviera manos humanas? Y el tamaño de... Esos son brazos, esos no son... No son patas. Pero está... Está... No flexible todavía. Ve el tamaño de esas manos. Tiene cuatro garras. Y en la parte de atrás las patas son más pequeñas. Yo... A mí lo que me pareció raro fue justamente estas patas que... ¿Ve? Tiene pelo. Cuidado, ¿eh? Puta, qué horrible huele. No, mi mano. Quisiera que son como picos en la espalda. Horrible huele. Ahora, yo quisiera que usted me diga, don Octavio, porque... Oye, ¿esto se acabó, eh? Sí, eso, eso, ¿qué es eso? Esos son picos. Está como... Es como... Cartílago. Ese cartílago se mueve todavía. De verdad. Tú de verdad, también. Hijo, no te vayas a cortar con eso, de verdad. Está... Está afilado, ¿verdad? Sí. Qué impresión, ¿eh? Cuidado ahí con... Qué impresión ver este animal. Con el tamaño del dedo. No. No, nunca con un... Con el tamaño del dedo. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. Uno, dos, tres, cuatro. Ve. No, 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 no. Cuatro dedos. Bien, qué mal, no mal la pestilencia, pero... Se han preguntado. Han preguntado, pero por la pestilencia. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte y activar la campanita. Y por favor, déjame tu comentario. ¿Qué crees de este video? ¿Crees que es real o es falso? Tú tienes la última palabra.